Número 4 Estos sonidos de la ciudad La ciudad de México La ciudad de México La ciudad de México Hola ¿Qué tanto se mueve estos fines de semana? ¿Mucho? Siempre ¿Cómo está el clima amigo? Hasta acá casi estamos mejorados harto el invierno ya llegamos vamos a ir un poquito si llegamos a la zona ya llegamos que se ha ido a la zona a la zona que se ha ido a la zona que se ha ido llegamos salud gracias Mike salud 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 Dejadí el plano moritas. 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 Es peligroso. Ay, yo creo que no se vuelve. Camino cerrado. Camino cerrado. Camino cerrado. Camino cerrado. Bienvenido. Sí. Un ramo se ve nunca detrás. Vean que ahí ya lo mata en una caída. ¡Gracias! Future ¡Un ver identified! ¡Un vered! ¡Un vered! ¡Un vered! ¿Qué más? ¿Cómo vas hoy? Muy bien. Muy bien. Hola. Vamos a ver qué es eso. Ups. Mariguelos. ¿Quién le tumbó el vaso a este mami? ¿Se lo tumbaron? ¿Puede que alguien le ha metido un mano atrás? Mira. ¡Uy, madre mía! ¡Juanchito! ¡Qué chima! ¿Cómo se ve, güeyón? ¡Qué chima! Muy bien. Lo que es muy bueno. No me lo vas a hacer. con un palito ¡Gracias! ¡Gracias! There's a killer on the road His brain is squirming like a toad Take a long holiday Let your children play If you give this man a ride Sweet mama, he will die Killer on the road Yeah We'll be right back